La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha dado a conocer y ha reportado que desde el mes de enero hasta julio de esta gestión 2019 ha registrado aproximadamente ocho dragones de droga que han fallecido y 114 personas que fueron aprendidas, pero a nivel nacional. De enero a julio de este año, ocho dragones de droga murieron y 114 personas involucradas en este ilícito fueron aprendidos a nivel nacional. Estos casos en mayor porcentaje se registran en Oruro, Santa Cruz y Cochabamba, según el informe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Quería decirles que del primero de enero al 28 de julio en Cochabamba se han aprendido 62 dragones, han fallecido cuatro de esos y en total son 66. En Oruro, 40 dragones, dos han fallecido y en total 42. También tenemos en Potosí, Villazón, una persona fallecida, entonces un total de uno. La Paz, dos, un total de dos personas. En Santa Cruz, de igual forma, dos. En total, uno que ha fallecido, tres. En Tarija, uno. Un total de ocho personas fallecidas a nivel nacional y 114 personas que han sido aprendidas estos dragones. En operativos realizados, la FELCN en siete meses ha secuestrado 57.918 gramos de cocaína que tenía como destino Chile, Argentina y Brasil. En Cochabamba y en Oruro, todos estos dragones estaban en tránsito al país de Chile. En Potosí, Villazón, estaban en tránsito a la Argentina. La Paz también estaba en tránsito a Chile. Santa Cruz al Brasil y Tarija hacia la Argentina. La FELCN logró desbaratar dos organizaciones criminales de narcotráfico que operaban en los departamentos de Oruro, Santa Cruz y Cochabamba. Estas bandas captaban a dragones de droga aprovechándose de la necesidad económica de la gente. El mayor porcentaje son varones. Son manifestables de que tanto en Santa Cruz como en Cochabamba se articulan organizaciones criminales y en Oruro para poder ellos, mediante gente que se dedica a este tipo de hechos, reclutar a gente que es necesitada, tanto varones como mujeres, porque este tipo de ilícito no discrimina, no distingue entre género ni edad.